Yo vivo sin ti, no podré soportar sin tu amor Yo vivo sin ti, no vivo sin ti, no podré yo vivir sin tu amor Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Yo vivo sin ti, no podré yo vivir sin ti, no podré yo vivir sin ti No podré yo vivir sin ti, no podré yo vivir sin ti, no podré yo vivir sin ti